Todos vamos juntos, haciendo viejos Algunos sueños, toda la piel Volviendo el tiempo, lamiendo el aire Nos buscamos para evitarlos Y sin embargo aquí estoy Y sin embargo no me voy Unimos juntos, enviarnos mutuos Y en mentiras humanas, eternas hermanas Nos buscamos la eterna pareja Después de amarnos nos odiamos Y sin embargo aquí estoy Y sin embargo no me voy Me voy yendo como el mar Estoy salvaje como tú Me voy yendo como el mar Estoy salvaje como tú Vamos a abrazarnos Para no ser en paz Vamos a olvidarnos De flagelarnos para querernos Soñamos juntos Haciendo besos Yo te voy yendo como el mar Estoy salvaje como tú Me voy yendo como el mar Estoy salvaje como tú Me voy yendo como tú Me voy yendo como el mar 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh